Si piensas que eres la persona más rara del mundo y crees que nunca te va a querer nadie, estás muy equivocado. Solo tienes que echar un ojo a toda la fauna que pasa por el tablón. Hola, me llamo Francisco, pero me llamo Fran. Tengo una enfermedad rara. Tengo 82 años. No es como esa película de Angelina Jolie. Yo nací normal y me fui desarrollando hasta que me quedé en este cuerpo. Apolíneo. Duro como una roca. Hoy va a salir, pero mal porque llueve. Al final me quedo por aquí, daré vueltas por el edificio y así estiro las piernas. Piensa que por el camino he perdido a mucha gente, amigos, parejas. Yo no puedo tener amigos de mi edad y a mí la chavalada no me gusta. Intento vestir a corda de mi edad y claro, la gente piensa que soy un dadaísta. Araceli, ¿qué tal el día? Pues malo, tú ves, fatal. Para mí fatal para bajar. Yo no venía a bajar. Yo voy a dar vueltas por aquí y hacer tiempo. Pues yo tengo que bajar porque tengo que ir con una amiga que va a rehabilitación y tengo que ir con ella hoy porque está muy pachucha y la voy a acompañar. Así que es una amiga de toda la vida. Yo voy ahora con el nieto a jugar al Minecraft y nada. Pues nada. Pues muchas gracias, Araceli. Nada, bonito. Que nada. Que vaya bien. Si quieres ser mi amigo y te gusta dar paseos por el retiro, darle de comer a las palomas y jugar al dominó, ponte en contacto conmigo. Hola, me llamo Araceli, tengo 20 años y vivo sola. Vivo en este apartamento que está muy bien comunicado. Tiene habitaciones muy espaciosas y además vivo cerca de la playa. La casa parece muy pequeña pero en realidad muy espaciosa. Mira, por ejemplo, el baño. El baño es súper grande. Aquí, mira, tiene lo que hay mucha claridad. Y además tiene una bañera muy grande. Yo aquí me doy mis baños turcos. Y también me gustan mucho los libros porque yo soy muy de leer. Por ejemplo, el que no me gusta nada es Paulo Coelho porque mis amigas me recomendaron el Zahir y es un estafador. Así que no... Desde hace unos meses sospecho que mi vecino es un psycho guyler. Sí, yo al principio no tenía ningún problema con él. Es verdad, es muy agradable. Incluso me ha traído perejil y setas. Que dice que va los domingos al campo porque tiene un terreno. Aunque yo la verdad es que nunca sabía muy bien qué hacer con el perejil. Últimamente le veo bajar muchas bolsas de basura a eso de las 3, las 4 de la mañana. Y tiene una vida social con mujeres muy intensa. Pero no lo veo nunca con la misma mujer. A lo mejor es que yo me estoy volviendo un poco paranoica. Esta habitación no se abre porque tengo gatos asesinos. Entonces los tengo que encerrar y ahí están todo el día. Si tienes alguna información sobre mi vecino y me puedes ayudar, carteate conmigo o llámame al número que aparece ahí en pantalla. Y ahora vamos a conocer a Javier, un joven que quiere triunfar en el mundo de la interpretación. Desde aquí le deseamos todos los éxitos del mundo. Hola, me llamo Javier y estoy muy contento. Tengo 18 o 19 años y me encanta la oportunidad que se me está brindando en el tablón. Los grandes estudios aún no me conocen, pero pronto se me van a rifar porque creo que soy un bombón para la industria. Soy un actor con una infinita variación de registros, un amplio espectro y he estudiado con cursos y tengo diplomas y todo. He participado en los castings más importantes de toda España. He estado en castings de Telecinco, de Antena 3 e incluso de la televisión valenciana, pero aún no me han cogido para nada de momento. A lo mejor me estoy riendo en otro momento y reseteo con un actor. Estoy sufriendo mucho, todo está hecho un desastre. Desde aquí lo puedo ver. Esta ciudad necesita a alguien especial. Soy Jessica James y he venido para impartir justicia. Hola, me llamo Chisco, soy el vecino de Araceli y en cuanto veía a Araceli en vuestro programa me asusté un poco y he llamado para aclarar cualquier tema. Que bueno, que es que yo no soy ningún asesino. Sí, ha sido todo un malentendido y la verdad que yo ahora me siento muy avergonzada. Es que yo nunca he matado a nadie. Lo sé. Lo sé, si es que he cometido un error y yo te pido perdón. A lo mejor lo que ha pasado entre nosotros puede servir para romper una barrera y a partir de ahora ser amigos. Yo dejo ahí la puerta abierta. No lo sé, no lo sé. Me lo tendré que pensar. ¿Tú a qué hora tiras la basura? Oye, voy a salir un rato a combatir crímenes, pero vuelvo para comer. A ver, a ver, que yo entro en una panadería a lo mejor y depende de cómo me hable la señora, pues ahí en plan absorbo la información porque me puede servir para configurar un personaje. ¿Sabes? Las maneras, cómo lo hace eso yo. He leído en fotogramas que Javier Bardén también lo hace. No sé si es la misma panadería, pero que es un poco el modus. La verdad es que Madrid es ideal para un perfil mediático como el mío. La libertad que te da poder salir por ahí tranquilamente y tal. Piensa que la cantidad de gente que sigue tu carrera y disfruta de tu trabajo. Yo tengo ahora una agenda increíble. Tengo el iPhone 16 gigas y tengo que estar quitando cosas, vídeos, pero tengo una agenda muy grande. Pues eso, soy Javier y soy actor. Y si eres productor, tienes castings o eres un director y necesitas ser un actor de multidisciplina, aquí estoy. Yo lo que necesitéis. ¡Suscríbete al canal!